En la sesión anterior estudiamos el problema cinemático directo, como vemos aquí en el dibujo, en el cual a partir de las articulaciones obteníamos la posición y la orientación de la pinza. Un problema cinemático directo en el cual utilizamos el método sistemático mediante la formulación de Navid-Hattenberg. En concreto, particularizado al ejemplo escara, lo que obteníamos es la matriz de transformación homogénea en la cual teníamos descrita la orientación y la posición de la pinza respecto al sistema de referencia cero a partir de las variables de articulación tita1, tita2, tita4 y d3. Todas las variables de articulación, en este caso las cuatro variables de articulación. Bien, pues en este caso el problema cinemático inverso va a consistir justamente en lo contrario. El problema cinemático inverso consiste en conocer la matriz, una matriz de cambio de orientación y traslación que va a depender de todas las variables de articulación del robot, matriz que va a tener su orientación que depende de las variables de articulación, además de la posición de la pinza que también va a depender de las variables de articulación y siempre abajo tres ceros y un uno. Pues en este caso, conocido ese dato, tendremos que llegar a calcular y obtener las n variables de articulación, curso 1 hasta curso 1. Bien, el planteamiento del problema es en principio sencillo en la medida que si conocemos la estructura de la matriz genérica, que es una matriz de 4x4, tendremos que esa matriz de 4x4 va a tener 16 componentes genéricas, 9 para la orientación, r11, r12, r13, r21, r22, r23 y r31, r32, r33. Y otras 3 para la oposición, rx., rxy, r33. Por lo tanto, de las 16 componentes tendremos 4 que no van a definir ninguna ecuación. Mientras que tendremos, podemos establecer, en este caso, 12 ecuaciones, para mis n incógnitas, que son las variables de articulación. Para un robot de 6 grados de libertad, un robot antropomórfico general, con 6 grados de libertad, n es igual a 6, y tendremos 12 ecuaciones con 6 incógnitas. Resolver 12 ecuaciones con 6 incógnitas constituye un problema. Algebraico, en este caso, de un sistema de ecuaciones no homogéneo. En particular, tenemos en el SCARA, si analizamos el SCARA en concreto, ¿qué tenemos? En el SCARA, en el robot SCARA, tenemos, en vez de 12 ecuaciones, está claro que tenemos otras 5 que son triviales, y nos quedarían, de las 12, nos quedarían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones, y el SCARA tiene 4 articulaciones, 4 incógnitas. Por lo tanto, es un problema también no homogéneo. La resolución de estos sistemas de ecuaciones no homogéneos se pueden realizar con métodos estrictamente algébricos, pero, en general, plantean un problema. Y el problema general es que las ecuaciones no son lineales. Es el primer problema. Por ejemplo, en el SCARA tenemos que A sub 2 por coseno de tita 1 más tita 2 más A sub 1 por coseno de tita 1 lo igualamos a la componente Rx. Es una ecuación en la cual tenemos una expresión trigonométrica. Por lo tanto, la ecuación es no lineal. Ese es un problema. Por lo tanto, hay que plantearse alternativas para resolver este tipo de problemas y métodos más sencillos para abordar la resolución de este problema cinemático inverso del robot. Bien, en las siguientes sesiones veremos otros problemas como son el estudio de la existencia y unicidad de múltiples, infinitas o ninguna solución y, además, otros problemas derivados de la resolución aplicada a robots. Esto es todo. Gracias.